Daimon, Héctor Quirós. Necesito escribir sobre ti. Sí, sobre ti. Increíble que pienses estas palabras en una noche donde estoy dubitativo de mí mismo. Donde la sombra del desencuentro se asoma a través de la ventana. Lo peor es que no sé ni quién eres, ni por qué te presto atención. Pero ahí estás, presente. Odio el pensar en desarrollar conversaciones contigo. Odio las expectativas de un encuentro contigo. Me odio por siquiera darte el mínimo de mi tiempo. Pero mírame, soy paciente. O a lo mejor mi estupidez brilla por sí misma, cegando mi poca cordura. Pero aquella voz que no se calla, me insiste. Hay que dejarse caer en la penumbra. Sentir el viento de la caída sobre tu cara. La adrenalina de la aparición recorriendo las venas. Y llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Qué hay de malo de ser estúpidamente amoroso? A final de cuentas la estupidez seguirá ahí, juzgándonos y riéndose de nosotros. Nada va a cambiar. No, nada me hará cambiar de parecer. Concluyo. Esto va a ir hasta las últimas consecuencias. Cuál sea el resultado. ¿Pero qué estás diciendo? Mi mente me para en seco. Salgo del trance. Y heme quicentado en una noche de martes. Pensando miles de formas en lo que esto se puede dar. Con tu esencia en mi mente. Creo que ya es momento de olvidarte. Concluyo por segunda vez. O no. Concluyo por tercera y última vez. Concluyo por tercera y última vez.